Música Un saludo amigos de Youtube El día de hoy vamos a ver un excelente launcher Relativamente nuevo De hace unos 5 o 6 días que salió Desarrollado por MyColorScreen Se llama Temer Beta Está en su versión Beta Muchos de ustedes ya lo están instalando Lo quieren instalar Así que vamos a ver un poquito de que trata Es un excelente launcher Para mi el mejor al igual que el Ball Launcher La única diferencia es que no tienen las mismas personalizaciones Pero más o menos se basa en lo mismo El Ball Launcher tienen algunas más Y también pues tiene dibujos animados Etcétera Cosa que aquí pues por el momento todavía no está Con esas ciertas capacitaciones de personalización Pero está bastante exagerado Con un solo clic Así que vamos a ver Vamos a encontrar nuestras personalizaciones extremas De MyColorScreen Muchas de ellas aquí Entonces para los que lo conocen Y para los que no Aquí se llama Aquí ya tengo ya instalada Launcher Lo que vamos a ir es al Play Store Aquí ya tenemos Temer Beta Vamos a buscar así MyColorScreen Yo la tengo instalada Aquí están pues algunos comentarios La verdad es una aplicación bastante exagerada Ya tiene más de 100.000 descargas Satorizó el día 5 Y lo único malo es que es compatible con Android 4.1 En adelante Así que bueno Una vez que descargamos la aplicación Nos va a salir lo que es esta parte que está acá Aquí le haremos así Ah, pondremos nuestro correo Y directamente nos vamos a Delice Y nos aparece una cifra En el caso mío Fue hace dos días Y me apareció 43.000 Esas son las personas que están delante mío Esperando este código Una vez ya Bueno yo llegué a los 4.000 más o menos Ya se iba bajando cada día En dos días Y le di ya aquí Puse el código que me llegó al correo Le di a Submit Y ya ahí se abría la aplicación La aplicación se basa así La abrimos acá Nos aparece Bueno esto que está acá Nos aparecen unas cosas para ir moviendo Unas bodaditas ahí para nosotros guiarnos Aquí tenemos Brows de temas Tenemos que buscar los temas más populares Aquí tenemos los temas Los favoritos y los descargados Yo tengo ya estos que están acá Que se aplican con un solo clic Y vamos a verlo de la siguiente manera Por ejemplo acá yo tengo este acá Aquí le damos a Appling Y aquí ya se me aplicó A ver Si estoy mal No Aquí Appling Preparando un tema La verdad que tiene excelentes temas Tiene alrededor de 60 Que ha salido más o menos actualmente La única falla es que bueno Que hay que esperar el código Pero la verdad está bastante genial Aquí por ejemplo se mueven estas dos pestañas Acá por ejemplo tenemos la bp drawer Vamos al cajón de aplicaciones Acá nos aparece por ejemplo el tiempo Que vamos al Play Store pues para comprar Un widget de tiempo que sale ahí Tenemos acá la batería que se dirige directamente a la batería Tenemos acá por ejemplo la cámara que también funciona O sea es una aplicación Perdón, las personalizaciones están correctamente enlazadas No tenemos ningún error Aquí no vemos el Gmail Está bastante elegante Tiene muchas Los mensajes, las llamadas, etc Aquí te ponemos pues algunas cosas aquí Algunas aplicaciones frecuentes como música, radio Igual si no las tenemos pues nos manda a descargarlas Vamos a ver si le damos acá al botón de menú Pues ahí nos aparece otra vez la de más popular Aquí tenemos pues vamos a nombre de recorrido De las personalizaciones que tiene bastante elegantes Muy bonitas Tengo instalada esta Tengo instalada esta Aquí está la IGT-A5 que vamos a verla ahora Vamos a descargar una para que vean que no tarda nada Esta por ejemplo esta rosada que está acá Vamos a Uppling Ahí se nos empieza a descargar Ahí está como pueden ver Tengo conexión Wi-Fi, Uppling y ya está Ahí ya se aplica Prepara lo que es el escritorio Ahí está como les dije Está cargando completamente Bastante bonita Bastante excelente Tenemos los mensajes Aquí pues nos aparece para elegir El mensaje, el WhatsApp O cual queremos que se nos redirija Entonces pues Ahí está Y ya tenemos acá el email Las llamadas al igual A la aplicación Aquí pues nos enviará Obviamente lo que es el de las aplicaciones Acá el reloj Bueno en este caso se me dirige al viral Acá por ejemplo en la música Aparece el título de la canción Con otro tipo de letra distinta No sé si lo aprecian Ahí Que se empiezan Distintas cambios De letras que eso también me gustó bastante Que con la misma letra pues aparece Y cambia las canciones Así que bueno Android Espero que les haya gustado Así que instale en la aplicación No duden La espera vale la pena Un saludo para todos Nos vemos en otro próximo video